Hola, hola, hola. Bienvenidos sean todos a la clase de español con la teacher Celia en EducaSalud. Para mí es un honor estar de nuevo con ustedes trayendo nuevos contenidos para su aprendizaje en la clase de español. Pues bien, vamos a tratar un tema muy importante. Aquel tema que nos lleva a nosotros a cometer tantos errores al momento de hablar o de representar el sonido de una sílaba dentro de una palabra. Pues entonces te invito a que te quede ahí, tome apunte y siga las instrucciones. Porque al final de este video vas a aprender una manera fácil y sencilla de identificar la sílaba átoma y la sílaba tónica en una palabra. Y saber cuándo tú la vas a marcar para dejar de cometer errores de ortografía. Pues bien, si vemos este punto de vista, la lengua la vamos a visualizar en dos planos. Estos dos planos los vamos a ver en dos formas. Según el sonido de la palabra y también el sonido de la representación del sonido. Es decir, que cuando nosotros estamos trabajando el sonido dentro de una palabra, estamos representando el sonido sin tener que representar una marca gráfica. Mientras que existen otras sílabas en la misma palabra en la cual nosotros debemos de representarla a partir de esa representación o marca que nos permite a nosotros saber que hay un mayor fuerza, una mayor énfasis al momento de la pronunciación de esas sílabas dentro de una palabra. Y es importante que te quede ahí y aprenda una técnica y una estrategia muy sencilla para tú aprender a cómo acentuar y te dar una palabra o una sílaba dentro de una palabra. Porque hoy la teacher Celia te va a enseñar fácil cómo hacerlo. En T vamos a conocer qué es la palabra acentuar. Estamos refiriendo al acto de hacer énfasis en determinada sílaba de una sílaba al pronunciarla con mayor sonido que la demás. Por ejemplo, tenemos la palabra mesa, comedor, risa, leñador, coronel. De igual forma, entonces, excepte la que son las palabras fildadas, que es aquella representación o marca gráfica que utilizamos con mayor énfasis en una determinada sílaba de una palabra. Y que esta palabra la podemos representar a través de una rayita oblicua que es la que se coloca encima de cualquier vocal y se llama tilde. Es decir, que dependiendo del lugar de la tilde, entonces vamos a reconocer el lugar de acentuación y el tipo de palabra por la tilde o representación gráfica. Dentro de esta palabra tenemos entonces acésped, mecánico, camión y dependiendo entonces de esta clasificación y acentuación, las palabras de acuerdo a la acentuación gráfica de la tilde se van a clasificar en el siguiente grupo. Por ejemplo, tenemos las palabras agudas, las palabras graves o llanas, las estrújulas y las sobre estrújulas. Cuando hablamos de las palabras agudas, no estamos refiriendo a aquel tipo de palabra que posee mayor carga acentual en la última sílaba, sin importar si lleva tilde o no. Es decir, que esta palabra podemos utilizar la técnica que te voy a enseñar y que vamos a enumerarla de atrás hacia adelante. Una forma fácil por la cual me ha servido a mí como docente a enseñar a mis alumnos a representar y reconocer este tipo de palabra es utilizando una técnica muy sencilla, que es enumerando la sílaba, identificando el lugar de donde está el lugar del acento. Por ejemplo, tenemos la palabra colón. Yo voy a enumerar a esta palabra colón y voy a colocar los números de atrás, es decir, de la derecha a la izquierda. Y ahí mismo voy a decir colón, lon, co. Entonces vemos aquí cómo el uno representa la primera sílaba o la última sílaba. Entonces el do representa la segunda sílaba. Entonces aquí al tener una sílaba representando el número uno como la palabra colón, vamos a decir entonces que esta palabra es aguda porque está acentuada en la primera sílaba o última sílaba. Así mismo va a estar entonces la palabra leñador que tiene tres sílabas, pero no se le pronuncia, es decir, se pronuncia esta sílaba, pero no se le marca el acento. Y por eso esta sílabe átona, por su pronunciación fuerte en una de sus sílabas, pero no se le marca el acento. Otra forma tenemos la palabra comer. Aquí también podemos hacer la misma regla que en la primera, colocarla y separarla del uno y do. Y así nos vamos a dar cuenta una forma fácil de acentuar esta palabra usando esta estrategia. Vamos entonces la palabra tempestad, que aquí tiene tres sílabas y si la enumeramos uno, do y tres, nos damos cuenta que en las primeras sílabas o últimas sílabas es que tiene mayor fuerza y las reconocemos como palabras agudas. Existen unas reglas para usar este tipo de palabras como son las reglas de acentuación de las palabras agudas, es decir, que se le va a marcar el acento si terminan en N, S o vocal o cualquier vocal. Esto no quiere dejar dicho de que no va a ser agudas, esto no quiere dejar dicho de que no va a ser aguda si no tiene un acento, es decir, que esta palabra, aunque no lleven la tilde, va a ser aguda si terminan en las reglas que debe de seguir si terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, o cualquier consonante siempre van a ser una palabra aguda. Por ejemplo, tenemos las palabras cancún, si lo enumeramos como hicimos en la parte anterior, lo mismo va a ser pantalón, pachulí, comunicador. Luego entonces tenemos las que son las palabras graves o llanas, que son aquellas que poseen mayor carga acentual en la penúltima sílaba, sin importar si llevan tilde. Las reglas para su acentuación es que terminen en cualquier consonante, que no se vean ni N, ni S, ni en vocal, aunque no existen tildas, siguen siendo graves o llanas. Por ejemplo, mármol, y vamos a seguir las reglas, como le dije, contándolas de atrás hacia adelante, y de esta manera se nos va a ser más fácil identificarla y separar la sílaba, y luego que la separemos, la vamos a enumerar y luego la vamos a marcar según la acentuación o las reglas de acentuación que esta palabra presenten. También tenemos Cristóbal, ámbar, huésped, y en ese mismo orden tenemos las palabras entrújulas, que son aquellas palabras que se pronuncian con mayor fuerza en las penúltimas sílabas. Y tenemos entonces que esta palabra se va a acentuar según la regla general, siempre y cuando lleven el acento se le va a marcar. Es decir, no siguen una regla ni como las graves ni las agudas, y por eso es más fácil identificarla. Vamos a ver entonces el ejemplo, pómulo. Aquí, si lo hacemos igual que la demás, vamos a enumerarla. Uno, dos y tres, de la derecha a la izquierda. Y podemos ver que su mayor fuerza está en la tercera sílaba. Eso significa que está en la antepenúltima sílaba y va a ser una palabra estrújula porque tiene su sílaba de mayor fuerza en la antepenúltima sílaba, es decir, en la tercera sílaba. Tenemos también las palabras médico, igual que la demás. Tenemos sódico y también tenemos químico y líquido. Bueno, aquí podemos ver que es el enograma de atrás a de adelante que está en la tercera sílaba y es muy fácil de marcar el acento. Y, por último y no menos importante, se encuentran las palabras sobre estrújula. Que este tipo de palabras se van a llevar su acento siempre y cuando tenga una mayor fuerza o haga un énfasis mayor en su pronunciación en la tras antepenúltima sílabas. Por ejemplo, tenemos la palabra, coméntaselo. Vamos a contarla. Yo le aconsejo que siempre la enumeren y de esta manera va a aprender a cómo marcar una sílaba y saber cuándo es sobre estrújula, aguda, graves o llana. Por ejemplo, uno, lo, uno, se, do, ta, tre, men, cuatro, co, cinco. Tiene cinco sílabas. Y si la cuento del uno al do, tre, cuatro, me doy cuenta de que esta palabra tiene una cuarta sílaba con una mayor fuerza y tiene una tilde que la representa. Entonces, me dice que esta palabra es sobre estrújula porque tiene una acentuación en la cuarta sílaba o mejor conocida en la tras antepenúltima sílaba. Por ejemplo, tengo la palabra, contéstaselo, llévamelo y así sucesivamente vamos a ir representando este tipo de palabra según el lugar de su acentuación. Espero que te haya aprendido la técnica que la teacher Celia te ha enseñado al momento de elaborar esta palabra y redactarla. No tenga ningún problema a partir ya. Recuerda enumerarla, separarla y luego la enumera y luego le marca la tilde y verás que ya dejará de cometer errores al momento de redactar algunas palabras y conocer el lugar de su acentuación. Te invito a que te suscribas y siga aportando a este canal para seguir creciendo. Muchas gracias a todos y será hasta el próximo video.